Las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, si se les puede llamar así. Diarios que, mire, yo se lo digo con mucho respeto, no sirven ni para envolver vidrios, ni para envolver platos o tazas. No sirven para una chingada. En todo caso, sirven para ponérselos al perrito, a que haga de sus necesidades, en caso de que estemos, ya sea usted, internando un cachorrito que haya llegado a nuestra familia. Esa es la única, para lo único para lo que sirve la prensa mexicana de estos días, sus periódicos. Está muy, muy claro la forma en la que actúan. Y mire, antes de que vayamos a revisar las cabezas, queremos hacer la aclaración de que aquí no estamos para defender a un presidente, a un movimiento, a un partido político, sino a la verdad. Y efectivamente, en todo caso, en México la nota tendría que ser desde las declaraciones de las candidatas y candidatos respecto a lo de la hora nacional, los últimos incidentes de inseguridad, si usted quiere. Pero, por supuesto que es noticia. Tendría que ocupar en estos momentos todas las declaraciones, porque son fuertes. La entrevista que le concede el presidente López Obrador a la cadena CBS, CBS, acá en los Estados Unidos, para el legendario programa, el programa 60 Minutes, 60 Minutos. Bueno, que ya lleva décadas en la televisión. Hubo una versión mexicana hace algún tiempo con Ricardo Rocha, si no me equivoco, que no pegó mucho, pegó un ratitito, pero acá en Estados Unidos se ha mantenido, bueno, como uno de los baluartes del periodismo. Y yo le quiero decir a usted que no fue una entrevista sesgada, no fue una entrevista, la vi yo ayer en la televisión, no fue una entrevista a modo, en la que ayuda a López Obrador, sino todo lo contrario. Hay mucha crítica, hay mucho cuestionamiento, hay imparcialidad, así deben de ser las entrevistas, pero también hay manejo de la verdad. Lo único que yo criticaría es que no incluyen en el segmento de 60 Minutos durante el programa, no sé si se deba que sea cuestiones de tiempo o cuestiones de línea y de tendencia, pero no incluyen lo que sí compartieron después en un suplemento, las declaraciones que hace el presidente López Obrador sobre esos politiqueros estadounidenses que quieren utilizar a los inmigrantes y a los mexicanos como moneda de cambio, o bien como piñata, porque le pone una muy buena exhibida al presidente de la Cámara de Representantes, un fulanito que es tan gris que ni sabíamos de las declaraciones infames que hizo sobre México, el muy cabrón dijo que, pues, México tiene que hacer todo lo que Estados Unidos diga, imagínese, ¿no? Y cómo exhibe también ahí a Greg Abbott, el gobernador fascista de Texas, al decir que lo que está haciendo Abbott en la frontera es un mero espectáculo, un claro espectáculo. Eso sí lo lleva CBS en un suplemento que usted puede buscar, de hecho, ahí en YouTube, el suplemento es la parte en la que entrevistan al presidente y nada más la subtitulan, ni lo dice en español, toda la entrevista del presidente en el segmento directo del programa 60 Minutos está en inglés, lo doblan, y se la va a estar compartiendo lo que dijo a lo largo del programa porque está muy, muy interesante. Por supuesto que se tendría que analizar esto, pero ahora en las portadas que le voy a presentar hay diarios como Reforma que ni lo llevan, o si lo llevan, lo llevan para el golpeteo, no meten única y exclusivamente los cuestionamientos de crítica. Imagínese usted lo que hay de crítica. Empecemos efectivamente con Reforma. Mire, Reforma, como de costumbre, trae sus notas sacadas de la manga de la forma más asquerosa, esas que se sacan así de la absoluta manga para el golpeteo, ¿no? O sea, de investigaciones, como esto de reclaman en Sinaloa cordura a los narcos. Que si fuera nota, pues lo llevarían todos en sus primeras planas. Traen, pues ahí, la resurrección de Acapulco ante el huracán, beta nervicida peligran granos, piden en la Cámara Nacional de la Industria de la Red de la Televisión al INE aclarar la Hora Nacional, abastecen piperos la Ciudad de México desde Naucalpan, en la parte de deportes hasta arriba, pues la derrota de México, ¿no? Ante el conjunto de Estados Unidos en esta, la final de CONCACAF. Y le digo, eh, mire, Reforma es muy de citar cuestiones extranjeras, ¿no? Eso es típico de ellos, especialmente en lo que venga de Estados Unidos. Llama mucho la atención que no lleven la entrevista en su primera plana. Llama la atención porque, insisto, ¿eh? Es una entrevista que, más allá de generar algún tipo de golpeteo contra López Obrador, más allá de perjudicarle, con todo, y que le insisto yo a usted, tiene muchísima crítica hacia su gobierno, en todo caso le beneficia. Queda muy bien parado López Obrador. Usted ve la entrevista y dice cuenta cómo es que, pues, aunque lo critiquen y etcétera, queda muy bien parado. Muy, muy bien parado. Le voy a comentar a usted y a Marta, que nos escribe por ahí. Se va la mañanera, bueno, se vaya, aquí estamos esperando la mañanera, ya están abiertas las pantallas, pero todavía no comienza. No confunda a la gente, por favor, querida Marta. Aquí en Sin Censura transmitimos, por supuesto, la mañanera y, pues, en cualquier momento estará comenzando en nuestras pantallas. Tan pronto comience, vamos hasta allá. Pero mire lo que hace, vamos a regresar al tema, el Universal, ¿no? En el Universal, mire, me parece que no lo llevan ni en la portada, pero sí lo llevan en su versión digital y adentro. Lo estoy, mire, revisando por ahí perfectivamente, ¿no? No habrá teléfono rojo entre Palacio Nacional y Palenque, la super nota que traen ahí de declaraciones. Traen una columna de Ricardo Solinas Pliego, mire, nada más. Trae lo de la, pues, la selección mexicana. Gracias a Luis Montoya Márquez por estos 500 pesos que nos envía en Superchat, gracias a él. Y no trae, fíjese, no trae lo de, pues, la entrevista con 60 Minutos. Le digo, sí lo trae entre sus páginas y en su versión digital, pero con un puro golpeteo. Excelsior, incendios se empañan en el inicio de Semana Santa, aún buscan a ocho de los levantados, inversión productiva rompe récord histórico, vacaciones sin riesgos, 20 años de medir la pobreza, la historia se repite. Híjole, el partido en el que le ganan los Diablos Rojos a los Yankees de Nueva York. Miren, parece que estamos hasta en un sueño. Yo le voy a los Diablos Rojos al hablar de fútbol mexicano y eso, bueno, pues, qué padre, ¿no? Milenio. Sheinbaum se juega el plan C en nueve entidades. Ah, y aquí está, ¿eh? Aquí está, mire. Milenio sí lo trae. Se produce fentanilo en México, Estados Unidos y Canadá, admite AMLO. Que es, le digo, una de las declaraciones con las que más están jugueteando en estos momentos en los medios de comunicación corporativos y chayoteros. Por primera vez el presidente admite que sí se produce el fentanilo en México, ¿no? En lugar de, mire, resaltar otras circunstancias que también son importantes, ¿no? El hecho de cómo es que le aclara a la periodista de 60 Minutes que no está en México para sus tonterías y que tiene soberanía. Pero, mire, llegó el presidente. Vamos con el presidente. Platicamos de esto de vuelta. Buenos días. Buenos días.